bueno acá tenemos el bitcoin y el mundo cripto está de luto no luego lo que pasó con las con vst y el mundo terva o luna yo no estoy muy bien el tema cripto simplemente me reduzco mi análisis analizar el bitcoin como un activo financiero más y creo que vamos a ver qué es lo que puede hacer si esto igual que en los índices esto es 1 23 la aceleración no hay mucho que pensar incluso ahí tenemos 1 2 3 4 y 5 hasta dónde puede venir a 4 y bueno el objetivo más peor es esta zona 26 300 36 700 y esta zona que anteriormente si fue soporte 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 ahora no va a funcionar la resistencia lo que va a extender un poquito este soporte que teníamos anteriormente de los 30 acá hay que tener mucho cuidado para operar estas cosas yo siempre digo acá yo pongo muy poco de dinero porque no se puede con estos mechazos con esto porque te los vuelas y entonces hay que tener mucho mucho cuidado que es lo que se opera pero bueno un pulvo a cada medida 50 es un poco lo que estamos esperando si para luego hacer nuevos mínimos hasta dónde puede venir el bitcoin igual esta es una zona que en su momento decíamos si puede venir a los 20 por venir a los 23 parecía una locura bueno acá estamos acá estamos estamos exactamente tocó en los 25 claramente puede venir a los 20 y pico así que bueno vamos a ver qué es lo que sucede pero bueno vemos una baja de acá sí creo que tenemos una generación fuerte después el bitcoin igual que todos los que todos los índices amerita vamos a ver el tema bueno y acá tenemos etéreo un brutal caída también para etéreo un movimiento no uno dos estamos acá lo vamos a rotular si tenemos uno dos tres hasta dónde puede venir a cuatro el punto de control 2600 2650 el punto de control para luego hacer algún nuevo mínimo si no no creo que lo supere no creo que lo supere por mucho el mínimo de la onda 3 pero que todo por venir hasta esta antigua zona si tranquilamente por venir a los 1300 1500 puntos y sin ningún problema si vemos acá el objetivo 1450 cuando también la onda 4 tendremos objetivos más más fiables si también tenemos acá el objetivo acá de la del hombro cabeza a hombro que habíamos puesto en su momento si se acordaran hombro cabeza hombro el objetivo 1600 si por lo tanto de esta zona esperamos que la vengan testeando sí pero antes que lo pueden de una recuperación interesante fíjense acá se juntan 05 del de la onda 1 2 y 3 si sería desde el máximo de la onda y el 06 si tomamos estrictamente la onda 3 si si tomamos desde el fin de la 2 o desde el comienzo de las 3 aquí abajo los niveles vinagres se juntan ahí los niveles de fibonacci fíjense zona de conflicto si donde siempre está la desaté a fíjense la de super entre la superan un quiebra y fíjense acá como le hace un clavo a perfecto y acá lo mismo si viene un testeo cae hasta acá la carna de esta casca de zonas muy 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 interesante de conflicto y que ahora en este caso puede llegar a ser la zona de resistencia si puede extenderse un poquito más hasta estos mínimos si tranquilamente pero bueno simplemente es una zona monitoreo si 2650 2600